Y este es tu grupo, grupo, Melao, en Buenos Aires, Argentina Hoy al despertar solo en mi cama, un lagrimal, con el recuerdo de nuestras noches Y tú ya no estás, la tristeza quema pie en mi pecho, este amor Y el miedo de que tú no regreses, te hace llorar José Chávez, buena narizón Hoy al despertar solo en mi cama, un lagrimal, con el recuerdo de nuestras noches Y tú ya no estás, la tristeza quema pie en mi pecho, este amor Y el miedo de que tú no regreses, te hace llorar Desesperado, desesperado estoy aquí, solo y sin ti Si tú no vuelves entre copas, yo ahogaré este amor Este amor Desesperado, desesperado estoy aquí, solo y sin ti Si tú no vuelves entre copas, yo ahogaré este amor Este amor Desesperado, desesperado estoy aquí, solo y sin ti Si tú no vuelves entre copas, yo ahogaré este amor Estudios Armando Alparado Recording En Buenos Aires, Argentina Voy al despertar solo en mi cama, un lagrimal, con el recuerdo de nuestras noches Y tú ya no estás, la tristeza quema pie en mi pecho, este amor Y el miedo de que tú no regreses, te hace llorar Desesperado, desesperado estoy aquí, solo y sin ti Si tú no vuelves entre copas, yo ahogaré este amor Este amor Este amor Desesperado, desesperado estoy aquí, solo y sin ti Si tú no vuelves entre copas, yo ahogaré este amor Este amor Este amor Si tú no vuelves entre copas, yo ahogaré este amor Este amor Este amor Esto no vuelves entre copas, yo ahogaré este amor Este amor Este amor Este amor Este amor Estas Gracias por ver el video.